Tijuana, Baja California. Elementos de la policía municipal aprehendieron a dos sujetos después de una persecución, a quienes se les encontró en posesión de un arma de fuego. Foto, cortesía fue en la Avenida de las Aguas en la colonia Villa del Sol, en donde policías municipales le marcaron el alto al conductor de un Nissan Máxima de color gris, haciendo este caso omiso a las indicaciones. El sujeto aceleró la marcha, iniciándose así una persecución que culminó sobre el bulevar Casa Blanca, descendiendo los individuos para apelar a la fuga pie-tierra hacia el Corredor 2000, en donde fueron asegurados. Los detenidos se identificaron como Alberto, N., de 33 años de edad, originario de Colima, e Ismael, N., de 19 años, nacido en Nayarit. Al primero en mención se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con nueve cartuchos. En esta nota, Tijuana detenidos persecución de comiso arma de fuego Villa del Sol SSPT.